Nueva oleada de llegadas irregulares de inmigrantes a Lampedusa. Unas 6.000 personas llegaron en 24 horas a la isla italiana a bordo de Pateras, pidiendo asilo o la posibilidad de ir a países del norte de Europa. El único centro de acogida continuamente desbordado en los últimos meses no tiene sitio para acoger a los recién llegados. Según datos del Ministerio del Interior italiano, más de 120.000 inmigrantes han llegado a Italia por mar desde principios de año, entre ellos 11.000 menores no acompañados. En abril, el Gobierno declaró un estado de emergencia de seis meses para hacer frente a este flujo. El secretario general de la ONU ha pedido unidad europea para responder a la crisis migratoria.